El presidente ruso Vladimir Putin anunció un nuevo cese al fuego en Siria que permitirá el inicio de una ronda de negociaciones de paz. Precisó que se suscribieron tres documentos, el primero un cese al fuego entre el gobierno sirio y la oposición armada. También fue alcanzado un paquete de medidas para garantizar el cese al fuego, así como una declaración para entrar a nuevas negociaciones de paz, dijo en una reunión con su gabinete de ministros de exteriores y defensa. En este nuevo acuerdo, que sigue a varios que no llegaron a fructificar, participan además de Rusia, Turquía e Irán, destacó un despacho de la agencia ITARTAS. El cese general de las hostilidades entrará a partir de las cero horas del viernes a raíz de las victorias y avances logrados por las Fuerzas Armadas Sirias en más de un frente. El comando añadió que las organizaciones terroristas de Jabhat al-Nusra y el ISIS y los grupos afiliados a ellos están excluidos del acuerdo, señalando que el cese al fuego con el objetivo de crear condiciones adecuadas para el apoyo a la vía política de la crisis en Siria, destacó la agencia SANA, Notimex.